Lo siento, pero preferiría que nadie supiera que estoy aquí. He venido a descansar y no quiero que me molesten. Mire, he estado en una turné de 10 semanas y eso son 65 hoteles, 65 días de trabajo. Y créame, todo lo que quiero es dormir y que me despierten por Navidades. Entonces no... No, la última cosa que quiero hacer a bordo es trabajar. ¿Cuándo sale el próximo barco? Muy bien, no le diga a nadie que estoy a bordo, ¿eh? De acuerdo. ¿Puede decirme dónde está mi camarote? ¡Oh, sí!